La Semana de Entre Líneas 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 2 de la tarde, 10 minutos La Semana de Entre Líneas 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 Mira, mi hermano Luis es contador Y bueno, por ende mi papá o mi mamá Querían que yo sea contador Que estudie ciencias económicas Estudié un año ciencias económicas Y segundo año ya tenía que hacerlo por la tarde Y dejé de estudiar ciencias económicas Porque también estaba jugando al básquet Entonces me coincidían los horarios Con los entrenamientos Con el tiempo que le dedicaba al deporte Y empecé a estudiar comunicación social O sea, fue como un accidente Claro, es algo que yo no lo tenía planificado Pero cuando empecé Y encima cuando empecé Claro, tenía materias como filosofía social Psicología, epistemología Antropología, sociología Todos conceptos abstractos Que normalmente estamos hablando De hace 20 años atrás O más 25 años atrás Era algo de decir Bueno, voy a estudiar comunicación social Pero está bueno estudiar Pero después hay que trabajar Hay que ganarse el pan de día a día Y bueno, fue así cuando empecé a ver La rama de la comunicación institucional Me empecé a interiorizar un poco Sobre esos programas periodísticos Que apuntaban a la producción A la industria A conocer qué hay detrás De las actividades primarias Extractivas, agrícolas, ganaderas Entonces decía Es un mundo de información Y por esas casualidades Cuando yo estaba desarrollando Mi trabajo de tesis Sobre... Yo hice mi trabajo de tesis Sobre estrategia de comunicación En campañas políticas Y tenía mucho que ver Con el marketing Entonces yo lo llevaba A ver cómo puedo utilizar El marketing en aquellos años En los temas de industria de Jujuy Pero marketing en esa época Era algo como muy, muy nuevo Y la veíamos en libros Como para decirte algo Y era muy difícil Poder conocer los libros Porque yo tenía que buscar La bibliografía Para poder desarrollar Y poder darle una evidencia empírica A esas hipótesis Que yo planteaba En mi trabajo de investigación O sea Libros y fotocopias Y después los testimonios De las personas O sea que has estudiado Con la vieja tecnología Sí Y me costó mucho también Hasta el día de hoy Me cuesta tratar De adaptarme A algo que para los chicos Lo tienen naturalizado Y a mí me cuesta un poco O sea por eso También tengo el respaldo De un equipo Que me ayuda A poder concretar Los objetivos A poder actualizarme Tratar de siempre estar Generando un producto Que sea de excelencia Que sea vanguardista Que tenga estética Artística Que tenga contenidos Que no lo hago yo Si no lo hace El equipo que trabaja conmigo Le hago que lindo Marco Si no hubieras elegido Periodismo empresarial Una segunda opción ¿Qué tipo de periodismo? Y me gusta mucho El periodismo político Es más Mi trabajo de tesis Es basado En una contextualización Social, política y económica De Jujuy De la década del 90 Donde había una manifestación Entre las formas tradicionales Del proselitismo O de desarrollar Campañas políticas Y esa inserción Paulatina Que se va dando De los medios De comunicación Los tradicionales Los nuevos Como las plataformas digitales A las redes sociales Y demás Me gusta mucho Analizar todos esos Todos esos temas Pero bueno Todavía veo que no es Un momento Como para volcarme Al periodismo político Periodismo empresarial En esta época ¿Cómo ves El sector empresario En el marco de la crisis Que se vive en esta actualidad? Y yo tengo Casi 16, 15 años Antes de hacer televisión Hacía radio En FM Integración Me dio Me abrió una gran puerta El señor Juan Carlos Andrada Que él tenía Un medio de comunicación Que llegaba Por una red De repetidoras Desde la que a Castayuto Entonces Aparte Pionero de periodistas Sí, por supuesto Ahí puedo nombrar Algunos colevas Alejandro Miranda David Martínez Waldo Allende Daniel Torrente Pablo Acuña Edgardo Machaca Muchísimo Si no son casi todos Pasaron por ahí Y creo que Que fue algo muy lindo Poder aprender Conocer Esa gente Que cada uno Fue haciendo Su camino A medida que iba Pasando la vida Pero creo que Juan Carlos Dio Dio un impulso Muy importante Al periodismo O a aquellas personas Que queríamos Interiorizarnos Por los temas De comunicación Informativos Y formativos También Sí, sí Fue un gran Formador De periodistas Te decía Del contexto Actual De la economía ¿Cómo ves El sector empresario En la situación Económica Que se vive? Y el sector Empresario En general Y en particular Eugenio Sí, está Traveseando Este Un Un Proceso Económico Muy difícil De salir Estamos con Con una Estanflación Que se ha convertido En un factor Endémico Ya no es Una novedad Lo malo De esto Es que nos estamos Acostumbrando A que pasen Todas estas cosas Si uno va al súper O al mercado Toma un colectivo Un taxi compartido Por darte Distintas aristas Que tenemos De nuestra economía Es compleja Este Los temas Industriales Que tienen Las asimetrías De las economías Regionales Este Los problemas De servicios Los abastecimientos De combustibles Medidas macroeconómicas Que muchas veces Impactan En nuestra Microeconomía Este Por ahí Cuando nosotros Entrevistamos A los industriales A los emprendedores También Y a los productores Nos damos cuenta De cómo va llegando Esa Economía Globalizada A nuestro Contexto Localizado Específicamente De lo que es Jujuy También veo Como un factor Positivo Para el desarrollo De Jujuy El potencial Y la actual Actividad Que tiene La minería Jujuy Tiene Un campo Minero Muy importante Para poder Desarrollarle Esto ha generado También Que mucha gente Mejore su calidad De vida No tenemos Ganadería En esos lugares Tan inhóspitos Desérticos Y de Con una Climatología Que no favorece Incluso Para la supervivencia Del ser humano Tenemos una ganadería Muy particular Muy exquisita Para los ojos Del mundo Que está vinculado Con las fibras Y también Claro Pero eso Eso es en un Determinado sector Exacto Es muy pequeñito Es algo que también Se está trabajando Se están desarrollando Distintas acciones Y articulaciones Público-privada Que es un proceso También Que hay que acompañarlo Que seguramente Van a ser 10, 15 años Este Un animal Tiene que crecer Desarrollarse Tener Este Un tiempo Determinado Para poder pasar A otra cadena De valor Hay mucha incorporación De tecnología Yo no soy Economista Pero vamos Empezando a conocer Muchas cositas Que realmente La comunicación Te permite Poder acceder A ese tipo De Circunstancias Y lógicamente Que es lo que te lleva A que vos también Podás tener Tu punto de vista Y tu opinión Como periodista O como comunicador Si tenés el punto de vista Del periodista Por eso es que me importaba Tanto conocerlo La pantalla de canales Si te da muchísima Popularidad Es más A veces Más de lo impensado ¿Qué te pasa En la calle Cuando la gente Te saluda ¿Qué te pregunta O qué te pide? Y yo por ejemplo Soy una persona Que no me quedo quieta Este Ando por todos lados Ando en bicicleta Ahora tuve un accidente Hace dos años Que casi pierdo un pie Y eso me ha limitado Y eso me ha limitado mucho Poder hacer deportes Entonces vi el ciclismo Como una alternativa Y bueno Me voy a distintos lugares El límite de Salta Me voy para Alonso Para La Quebrada Subilipam Y tenemos la posibilidad De tener un Jujuy bendito Dentro de nuestro contexto natural De nuestra topografía No necesariamente Podés ir en un vehículo Podés hacerlo En bicicleta Lugares Como La Cuesta Pasando Chigra Que a 10 kilómetros Tenés un corredor biológico De Yungas Impresionante Muy lindo Para poder visitarlo Siempre y cuando También cuidemos Nuestro ambiente O sea Este es un mensaje También para la gente Que va Porque yo veo Por ahí va la gente Hace su asadito Pero deja todos Sus residuos ahí Hay que llevarlo Lo mismo nosotros Como ciclista Llevé una cáscara Una banana Y la cáscara Del bolsillo Ni siquiera por ser Un material orgánico Para que sea bueno No Acá Y a la casa Exacto Bueno Esa posibilidad Que tenés ahora De visitar muchos puntos Y que la gente te conoce ¿Qué te pregunta? ¿Qué te pide? ¿Qué te sugiere? ¿Qué? Y yo me siento Muy contento Y orgulloso De que Realmente Me Me felicita Realmente Qué bueno tu programa Qué lindo Siempre Lo sigo a su programa Vemos su programa Y Realmente Eso me Me genera Un Muchas más Más ganas De poder Desarrollarlo Este De seguir mejorando La La calidad periodística Y visual Que tiene Treinta denarios Este Pero también Me genera un respaldo No solo De mi familia De mi pareja De Carla Que también me apoya Que por ahí muchas veces Vos llegás a la casa Y tenés muchos problemas Y bueno Y está la persona Que Que te banca Que te banca Que te banca Porque hay que Hay que estar en esos momentos También Marcos Y cuánto tiempo Te lleva diariamente Aproximadamente Armar el programa De la semana Yo arranco muy temprano Este Yo a las 6 de la mañana Yo a las 6 de la mañana Me despierto solo Y Y ya empiezo a pensar Este Que Que tengo que hacer Para poder Mejorarlo Este Que le gustaría más A la gente Para poder Seducirla Y darle otro tipo De 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 Ponerte en Contacto Con Con las Personas A las cuales Vas a Vas a Entrevistar Este Buscar un Respaldo de Imágenes En el caso Que no lo Tenga Nosotros Vamos Y hacemos Esas Esas Imágenes Para poder Darle Este Todo ese impacto Visual Necesario Para que Para que La entrevista Sea mucho Más linda Más Interesante Este Poder Elevar Los niveles De pregnancia, como se llama, en el receptor de ese mensaje. ¿Hace cuántos años que estás haciendo 30 adenarios acá en Canal 7 desde el 2014? En Canal 7 hace 8 años. Yo me acuerdo cuando quería dar ese salto, porque estaba en la radio, sí ya habían empezado los portales digitales, pero decían, no es lo mismo poder ver esta belleza, estos campos, este trabajo, ver cómo se mueve el entrevistado, si tiene lentes o no, si tiene camisa, si está con remera, ver cómo gesticula, o sea, también trabajar en la comunicación corporal que tiene. El lenguaje no verbal. Marcos, y de todas las entrevistas, de todos los escenarios que tuviste en 30 adenarios, ¿cuál es la que te dejó marcado para siempre, o que la vas a recordar por el resto de tu carrera? Y es una pregunta muy difícil, ¿no? Porque yo veo y me motivo muchas veces con distintos referentes, por ahí un emprendedor que vos ves, me acuerdo un productor de cuchillos, de palpalá, un arte realmente tremendo. Un artesano. Pero aparte una terminación que vos podés decir, este cuchillo no lo pueden hacer acá y sin embargo lo hacen acá. Emprendimientos, por ejemplo, un tapicero de Villa Belgrano, o sea, Tomás, Tomás. Y vos decís, no podés estar trabajando a esta escala, ya tenés que generar más negocio. ¿Por qué? Porque tenés capacidad. Y ese es el miedo que también le genera al emprendedor o a la persona que está haciendo una iniciativa privada. Por ahí con dueños de pymes que vos ves que prestan servicios, que son competitivos, y bueno, hay que dar un salto para poder generar ese crecimiento. Y ahí viene la coincidencia. Yo te puedo asegurar que esto sería mucho mejor o más efectivo con una buena comunicación. No con una difusión que sea compulsiva o funcional, sino con una estrategia de comunicación para generar que esa información sea más eficiente y efectiva. A ver, ¿no está tan impregnado el mercado jujeño de una política con una dinámica de comunicación empresarial? Eso es un factor cultural. Y el factor cultural acá va a llevar mucho tiempo. No nos olvidemos que nosotros venimos golpeados, no solo en la parte económica, sino también en una faz social. Somos una provincia que tenemos un crisol de raza, tenemos un fuerte proceso de transculturación, que eso lleva mucho tiempo. Ahora está bueno que el jujeño se piense de una mejor manera. ¿A qué voy? A que podamos elevar el autoestima de esos emprendedores, de esos productores, de esos empresarios, y poder trabajar de manera conjunta. Por eso te digo, la comunicación es clave. Entonces, los que hacemos comunicación, tenemos que estar a la altura de esa demanda para poder trabajar de manera conjunta y que entre todos podamos ir definiendo una mejora que sea significativa. No te lo digo de un año para el otro, pero por lo menos pensarnos en cinco, en diez. Y en eso, cuando uno habla de cinco y diez, bueno, pero ¿y el día a día? Bueno, el día a día también hay que afrontarlo. Sí, el tema de la comunicación inteligente y eficaz en las empresas es fundamental. Marcos, ¿alguna anécdota que te acuerdes del detrás de cámara, de algo que hayas vivido? Alguna, contame un par. Tengo furcios toda la semana. ¿Crees? Y bueno, mis compañeros, mis camarógrafos, dicen, bueno, esta no se borra. ¿Tienen para hacer? ¿Tienes guardadas? Sí, están todas ahí, ya vamos a hablar con Goyito. Goyo, fundamental Goyo lo tuyo para poder conocer algunos detalles. Bueno, y tenemos otra también, qué sé yo, por ahí, este, casi pierdo un dron, este, casi pierdo una cámara, este, por ahí esas, las recordás de otra manera, pero, este, bueno, después ahí hay de todo, por ahí hay, es más, yo me confundo mucho más que los entrevistados, por ahí hay que cambiar, reinvertir un poco los roles. Yo ahora me siento realmente como no paro de hablar. Pero me encanta que te sientas cómodo en ese lugar, porque a veces los que estamos acostumbrados a entrevistar, es muy difícil cambiar la posición y exponerte y abrirte, y eso te agradezco mucho, Marcos. Sí, seguro que sí. Este, en ocho años en Canal 7, con una, con una estabilización dentro del mercado de lo que son los productos que vende este canal, estás totalmente posicionado, pero ¿cómo te ves trabajando en cinco años más? ¿Cómo lo ves a Marcos en diez? Y, bueno, el ser humano envejece. Bueno, yo voy a tratar de que ese envejecimiento que puedo llegar a tener vaya retardando. ¿Por qué? Porque cuando uno se hace más grande, lamentablemente, uno va en reemplazo. O sea, creo que la idea, que todo lo demás lo vamos a seguir desarrollando. Pero la experiencia es única, Marcos. Sí, por supuesto, pero también uno tiene que ir pensando en la gente nueva, en esas generaciones que vienen, que tienen que ser mejores y ojalá que sean mejores. ¿Y te ves como productor o te ves delante de la cámara? ¿Seguís? Y eso lo dirá el destino. ¿No proyectas para futuro hoy? Hoy no. Sí, sí me gustaría poder hacer, estoy con ganas de poder hacer otras cosas. Tengo ganas de llevarlo a 30 denarios a otro orden, porque nos sentimos competitivos para poder competirle de un mano a mano a una producción que pueda ser TN, América. Veamos quién la pueda hacer mejor. O sea, como jujeños, es el mensaje que desde 30 denarios queremos despertar. Qué bueno. Realmente qué lindo. Un sueño en tu vida que todavía no hayas concretado. No solamente en la faz profesional, en tu faz personal. Y yo creo que me conformo con ver un Jujuy que sea mejor del que tenemos actualmente. O sea, creo que como jujeños podemos hacer un Jujuy mucho mejor. Entre todos. Entre todos. Entre todos los sectores que forman parte de esta sociedad. Desde el comunicador hasta el hacedor. Todos. 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 Todos somos, formamos y damos un granito de arena para el desarrollo de Jujuy. Creo que eso sería mi sueño. Mirá qué lindo deseo. Marcos, te agradezco un montón que hayas venido el día de hoy, que nos cuentes de esta persona que está todos los días delante de la cámara haciendo el programa, pero que es una persona como el resto, que tiene sueños, que tiene tantas cosas por contar. Común y corriente, como miles de jujeños que están del otro lado. Así es. Gracias, Marcos. Gracias a vos. Un abrazo para 30 de Enario, para todo el equipo. Gracias a vos y a los directivos del canal también por darme la oportunidad de que pueda llegar a miles y miles de jujeños y al mundo también. Merecido, Marcos. Gracias. Gracias también a ustedes por habernos acompañado el día de hoy. Nos encontramos el próximo lunes después de las noticias. Que tengan un hermoso fin de semana. Gracias.